Bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Millaisi y hoy vamos a hablar de una cronología de la literatura peninsular. Toda buena historia tiene un comienzo. Y esta historia, la de la literatura en España, comienza antes de que existiera la lengua castellana. Debes entender que el español como existe hoy día tiene menos de mil años. Todos sabemos que el latín es la lengua que forma la base del español, pero con la caída del imperio romano, los lugares más distantes del antiguo imperio comienzan a pasar por fases de transición lingüística. Es decir, que la lengua latina se mezcla cada vez más con las lenguas locales. Así fue en el área que ahora llamamos España. Otro factor de gran importancia es la invasión de moros, personas alemanas de África que hablaban árabe. Los moros habitaron la península ibérica durante casi 800 años, hasta 1492. Sí, 1492, cuando el último territorio ocupado por los moros, Granada, fue reconquistado. Ok, durante estos años que los moros estuvieron en España, su lengua también llegó a dejar una marca sobre la lengua allí, pues miles de palabras árabes fueron incorporadas a la lengua hispano-romance. Sabemos gracias a las jarchas del siglo XI que existían diferentes variedades de lenguas o dialectos durante el tiempo de la ocupación musulmana. También en el siglo XI, un soldado famoso, el Cid, se convierte en héroe nacional y luego será protagonista de poesía épica en el siglo XII. A pesar de la existencia de otros dialectos, no debes pensar que el latín se hubiera muerto. De hecho, el latín se ha convertido en una lengua de estatus que se usa, por ejemplo, para la iglesia católica y para escribir muchos tipos de textos. Pero a mediados del siglo XIII, el rey Alfonso X decreta que se escriba la historia de España no en latín, sino en la lengua de la calle. Muchos le atribuyen a Alfonso X el sabio la codificación de la lengua castellana que, al recibir certificación oficial de rey, ayuda a avanzar y solidificar el idioma. Ya para el siglo XIV, el idioma se ve cada vez más reconocible como el español moderno. Y tenemos textos como Libro de buen amor y El Conde Lucanor. Y entrado el siglo XV, la producción literaria en la lengua sigue aumentando y se publican las famosas coplas de Jorge Manrique. Para 1492, el año que muchos reconocen como el punto más temprano del siglo de oro en España, el español es la lengua del país y de sus escritores. El siglo de oro se refiere a una era única en España cuando se creó un número sorprendente, con una calidad especialmente alta, de obras de arte y literatura. Algunas de las obras literarias más reconocidas de esta época son La Celestina, Poesía de García Lazo de la Vega, Obras de Santa Teresa de Jesús, Lazario de Tormes, La Diana, Obras de Luis de Góngora, Obras Dramáticas de Lope de Vega, Libros y Poesía de Francisco de Quevedo, Don Quijote, La Vida y Sueño de Calderón de la Barca y mucho más. Durante el siglo de oro, tanto la poesía como el drama y la prosa experimentan un auge increíble y el resultado es uno de los momentos más prolíficos en la historia literaria española. De interés especial es la novela picaresca, que tiene como protagonista un antihéroe, muchas veces un niño que entra en la vida de crimen. Estos textos se conocen por su humor grotesco y su visión satírica del mundo. Después del siglo de oro, España, al igual que Europa, experimenta la ilustración en los siglos XVIII y XIX, que busca enfatizar la razón. El siglo XIX trae el romanticismo, el realismo, el naturalismo y el costumbrismo en España. El romanticismo tiene como propósito la, cito, exaltación del yo, así como el sentimiento, la libertad y el pasado nacional. Entonces la literatura romántica se enfoca en la expresión personal y la interacción del yo con el mundo, muchas veces con la naturaleza. De los románticos se destacan José de Espronceda, Mariano José de Larra y José Sorría. No todos los escritores de la época, sin embargo, caben dentro de este molde. El poeta Gustavo Adolfo Bécquer es considerado postromántico porque su poesía se enfoca mucho en cómo suena al leer. Interesantemente, no poco después surge otro movimiento literario, el realismo, que rechaza la idea de tener el yo como el centro del arte. El realismo, en contraste, pone la recreación de la realidad como el objetivo del arte. Entonces los realistas, muchas veces novelistas, escriben de una manera muy detallada para tratar de capturar la esencia de la realidad y explicar la sociedad. Benito Pérez Galós es, a lo mejor, el autor realista más destacado. El naturalismo es una derivación del realismo en la que se enfoca en la sociedad para reformarla. Ese movimiento tiene sus raíces en la literatura del francés Emile Sola. Emilia Pardo Bazán es reconocida como una escritora naturalista por excelencia. El costumbrismo es otra rama del realismo. Los costumbristas se centran en describir todos los detalles de las vidas de las personas o de una región y así llegar a una representación realista de las costumbres de un pueblo. Clarín sería un costumbrista muy conocido. A finales del siglo XIX, España experimenta una crisis cuando pierde una guerra con Estados Unidos. Esta crisis de identidad provoca a un grupo de autores e intelectuales a cuestionar la esencia de la identidad española. Este grupo, llamado la generación del 98, incluye Miguel de Unamuno, Ángel de Ganivet, Ramón del Valle en clan, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado y más. Luego, otro grupo, la generación del 27, se levanta para celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora y es inspirado inicialmente por la poesía de Juan Ramón Jiménez. Esta generación incluye Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén y varios más. Otra generación, la del 36, coincide con el comienzo de la guerra civil española. Después, la literatura pasa por una fase de censura bajo la dictadura de Franco, por lo que muchos textos son publicados en el exterior. Con la devastación de la guerra, en la que medio millón de personas murió y muchas más fueron ejecutadas, lógicamente esta tiene un efecto en la literatura de autores como Camilo José Sela, Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y Juan Goitizolo. Después de la muerte de Franco en 1975, la literatura de España da otro salto. Se publican memorias de los que vivieron la época de dictadura y muchas obras se escriben, ya que no hay más censura. Algunos autores recomendados serían Maruja Torres, Manuel Rivas y Soledad Puertolas, entre otros. En fin, como toda historia, la de la literatura española ha tenido sus altibajos, pero se observa una larga y prolífica tradición literaria que se extiende hasta antes de que se codificara la lengua española como tal y que pudo sobrevivir a pesar de las circunstancias más opresivas. Muchas gracias por mirar este vídeo. Espero que te haya gustado. Espero que te haya ayudado a entender la cronología de la literatura española. Es una larga cronología que no pude incluir todas las cosas, todos los autores. Bueno, no se pudo incluir todo, pero de todas maneras espero que esto te dé un impulso para poder estudiar más y entender cómo todo cabe, todo encaja. Otra vez, gracias por mirar y hasta el próximo vídeo.